hola qué tal bienvenidos otra vez a mi canal soy andrea carucci para los que no me conocéis y hoy voy a preparar mantequilla de anchoas con hierbas la mantequilla de anchoas es muy muy fácil vais a despertar unas de sabores estupendos para vuestros comensales así que allí vamos con los ingredientes 50 gramos de anchoas 50 gramos de mantequilla 3 cucharadas de perejil 2 cucharadas de tomillo y dos cucharadas de romero ya hemos visto los ingredientes que son súper fáciles las anchoas las anchoas son fantásticas tienen muchos omegas el tiempo del anti grasa se ha pasado la grasa sirve para muchísimas cosas para pensar para que cuando la insulina viene y golpea la puerta de la célula aquí estoy y responda mucho mejor esto acompañado con el tomillo el romero y un poquito de perejil le da todo un mundo diferente a esta mantequilla esto lo podemos acompañar con unos panecillos simples unas patatas al horno con un poquito de esta mantequilla queda exquisita y si no bueno usar vuestra imaginación las anchoas las voy a poner sobre una tablita voy a cortarlas las corto antes porque si no con el mortero sería todo un tomillo ok ya lo tenemos todo esto al mortero voy a poner las hierbas el tomillo lo he cortado fresco de mi huerta podéis usar tomillo seco pero siempre tiene mejores propiedades si es fresco las ramitas se las quito porque si no se notarían mucho el tomillo es un gran potenciador de sabor tiene tantas propiedades el romero pues coge la parte más tierna tiro hacia abajo el resto de hojitas no os puedo explicar los olores tan ricos que en este momento las anchoas que tiene un aroma genial con todas estas hierbecitas esto es fantástico el perejil lo pongo tal cual y comienzo a cortarlo ya tenía las anchoas aquí entonces lo que voy a hacer es movimientos envolventes y voy a triturarlo todo ahora voy a agregar un poco de hierbas llega el momento en que voy a meter la mantequilla ya casi hemos acabado ahora lo voy a poner en un tarrito lo voy a decorar esto recordad que va como veis no he agregado sal no es necesario lo voy a emplatar lo voy a poner bonito sobre un pancito bueno ya sabéis que si os ha gustado este vídeo darle a like o suscribiros a mi canal si sois nuevos tengo unas redes sociales fantásticas que comparto unas cosas súper divertidas pues hasta el próximo vídeo con nuevas sorpresas nuevas recetas y un mundo por descubrir y voy a probar esta delicia está buenísimo no puedo explicar hasta la próxima